Un video con Graciela Beltrán Carías. Bueno, y es que tenemos aquí en el estudio a María Victoria Jiménez. Ella es creadora de la Escuela de Fútbol Infantil para Hijos de Agricultores en el Jaricho. Y su emprendimiento, ellos están específicamente en Pozo de Rosas y en ese límite con el Estado, en el Estado Miranda en el límite, ¿verdad? María Victoria nos viene a contar, justamente, bueno, fue integrante de la Selección de Arquitectura de la UCB en Los Ubines y de la Selección de Miranda de los Juegos Nacionales. Bueno, este emprendimiento de orden social, pues tiene que ver con ayudar a esa población que está allí, con esta Escuela de Fútbol para los Hijos de Agricultores. En un principio, quizás, pues era, digamos, algo quizás solo como campamento, pero creo que ya ahora quedó establecido como tal. María Victoria nos va a contar. Bienvenida, María Victoria. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, gracias. Mira, ¿cómo fue esto? A ver, cuéntanos. Bueno, tú eres atleta, deportista y dijiste, bueno, aquí hay que hacer algo con esta comunidad, ¿verdad? Bueno, teníamos un vecino que tenía un espacio y siempre veía ese espacio que le preocupaba que no se realizaba ninguna actividad deportiva en la zona. Y sabiendo que yo había sido atleta hace algún tiempo, me decía que yo iba a entrenar a los muchachos, pero yo siempre sentía la necesidad de que hubiera una persona capacitada, que hubiera estudiado educación física, que pudiera dar esa actividad para los niños. Y un día buscando, encontramos que justo cerca de la cancha vivía un profesor de educación física, graduado del pedagógico, profesor del KULCA, que había sido entrenador de los castores, que había sido entrenador de una escuela que se llama FPA. Y comenzamos a probar el plan vacacional. Probamos el plan vacacional y comenzamos con 15 niños. Y luego pasamos a tener 30 a final de las vacaciones y vimos la necesidad de continuar el proyecto. Continuamos con dos muchachos atletas del profesor de la zona. O sea, como ayudando al profesor. Como ayudando al profesor, exacto. Pero el profesor tenía que volver a su trabajo, porque ya se acaban las vacaciones. Vuelve a su trabajo y terminando el año se da cuenta de que quiere continuar con nosotros en el proyecto. Y desde enero comenzamos el proyecto con él, con su acompañamiento, junto con los dos muchachos, que entonces son ahora sus entrenadores ayudantes. Y comenzamos a tener buenos resultados. A los niños comenzaron a jugar en una liga, en los Altos Mirandinos, una liga que se llama Olga Marina, de la cual acabamos de terminar la semana pasada con cuatro equipos que llegaron a la semifinal. Y de esos dos, dos equipos jugaron finales y quedaron de segundo lugar, siendo debutantes por primera vez, porque nunca habían jugado ningún deporte. Oye, pero qué chévere. Y esta liga de fútbol acoge a estos niños y les da esa oportunidad. ¿Ustedes cómo hacen para la manutención de todo eso? ¿De dónde sacan los recursos? Estás hablando que esto fue un emprendimiento que fue social y que sigue siendo social, pero que fue una idea, que bueno, fue por unas vacaciones, tipo plan vacacional, pero de pronto esto se convierte en una actividad fija y muy buena para esos chamos de jarillo. Entonces, ¿cómo haces tú para mantener a esta gente allí? Bueno, cuando el profesor decidió que sí, que se venía con nosotros, ahí empezó la búsqueda de que tenía que conseguir algún patrocinante, porque pagar su conocimiento no era lo mismo. Tenía que tener su sueldo el profesor. Exacto, sí. Entonces, bueno, conseguimos un familiar que me comenzó ayudando con una parte y después otro familiar que comenzó ayudándome. Y actualmente la gente de Agua Gelial también me apoya con ese proyecto. Y logramos mantener el entrenador. La otra parte, bueno, la iba moviendo poco a poco yo con ayuda de la misma gente de la comunidad. Si mi esposo me escucha, sabe que varias de los recursos que teníamos lo íbamos metiendo en el fútbol, porque era la única forma de arrancar. Ahorita yo creo que poco a poco ya tiene vida propia, que es como lo que uno necesita de que si yo no estoy, el juego pueda seguir. Claro. Ahora, te preguntaba por recursos, ahora te pregunto, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué están observando ustedes? ¿Qué dicen los niños? ¿Era algo que hacía falta en la zona? Sí, totalmente. Bueno, los niños encantados en la final de ahorita cuando jugaron las finales, lloraban, sentían emociones acerca de lo que estaban haciendo, los padres súper contentos. Eso es un espacio que se encuentra como en un topo de la comunidad. Entonces, desde distintas zonas del pueblo o de la comunidad, se puede ver la cancha. Entonces, cuando hay un juego... Claro, cuando hay un juego, entonces toda la gente se moviliza para ir a ver el juego, porque es algo que está comenzando a suceder súper diferente a la rutina de las personas. Tenemos niños que viven en terrenos, que vienen de otras ciudades, que trabajan ahí, porque normalmente eso es lo que sucede acá, que hay gente que de repente viene de los Andes y termina trabajando en un terreno. Claro, porque son agricultores. Ajá, exacto. Esos son agricultores de la zona del Jarillo, famosos además, sabemos. Sí, claro. Entonces, ¿estos son hijos de esos agricultores? O, como estás comentando, de la gente que viene de Mérida, por ejemplo, por lo menos pasa que nosotros no estamos exactamente en el Jarillo. En el Jarillo son personas que vienen descendentes alemanes, la gran mayoría. Nosotros estamos en la zona de Pozo de Rosas, un sector que se llama El Garabato, y eso es ya más cercano a San Pedro. En esa zona, lo que tenemos son personas que son agricultores, pero que son venezolanos, que la gran mayoría son nacidos de... En la zona, pues. En la zona. Y la gente, tengo gente que los niños vienen de Guigüe, hay gente que viene de La Guajira, hay otras personas que trabajan ahí en esos terrenos que, bueno, que los niños están ahí y quieren jugar fútbol. Claro. No, y bueno, que hay que alentarlos al deporte desde chiquito. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿cuál es tu plan con esto, María Victoria? Bueno, mi plan sería, este, bueno, principalmente lo que estamos haciendo, masificar el deporte. Exacto. Ya que no existe prácticamente educación física en las escuelas, la idea es que por lo menos haya todo un trabajo de coordinación motora, todo lo que tiene que ver con reforzarles hasta la autoestima de esos niños, fortalecer el compañerismo. Y la otra parte sería que, bueno, yo lo que quisiera lograr es ser un semillero de alguna escuela. Eso es lo que yo quisiera lograr. Que el niño que de repente sobresalga en la escuela de fútbol, más allá de que todos los ideas que sean buenos ciudadanos y que tengan, reforcemos los valores de ellos, es que puedan, a lo mejor, el que tenga un talento hacia el fútbol, lo podamos encaminar a que vaya a una escuela de fútbol que lo ayude a llegar hasta donde él quiera llegar. Claro, claro. Y esto, este emprendimiento social es tuyo, de tu esposo, quién más está involucrado, además el profesor y los dos ayudantes. El profesor y los ayudantes y la comunidad, porque todo ha sido construido así. Está la vida, ¿verdad?, de tener eso. Sí, gracias a Dios hemos tenido muchísimo apoyo de la comunidad. Los representantes hemos construido con ellos las arquerías, cuando hay que hacer una jornada y tenemos que arreglar el espacio, están todos incluidos. Cuando hubo las temporadas de lluvia, había que comenzar a tapar huecos en la cancha y todos los representantes iban ayudando. Bueno, María Victoria, yo creo que el llamado es a que si alguien te está escuchando en este momento, y eso es lo que nosotros como comunicadores podemos hacer, elevar este llamado como emprendedora social que eres, a que apoyen a esta obra maravillosa donde hay niños que están practicando deporte. Los gentes que se encargan, que trabajan con el fútbol en este país, las marcas que trabajan con el fútbol, eso sería el gran llamado. Por favor, escúchenla. Sí, claro. Ahorita tenemos un programa de padrinos para los niños, de que los niños que son becados en la escuela, haya un padrino que de repente tú le asignas el niño y a ese niño ellos le van a ir a hacer el seguimiento de cómo han sido sus avances y puedan apoyarlos con un aporte económico para que ellos puedan continuar en el deporte. Bueno, era María Victoria Jiménez, como les decía, María Victoria es creadora de esta escuela de fútbol infantil para hijos de agricultores de la zona de Pozo de Rosas, allí en el estado Miranda, y tienen un Instagram, arroba escuela abreviado, es esc.fútbol hasta la B, guión bajo, San Pedro. ¿Correcto? No. Ah, bueno, esto fue lo que puso aquí la productora. A ver, tú corrige, por favor, María Victoria. ESC de Escuela, Fútbol. E-E-S-C de Escuela. Ajá, fútbol. ¿Fútbol? Underscore, guión bajo, San Pedro. Ok, gracias, mi amor. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias. Claro que sí, María Victoria Jiménez, creadora de este extraordinario emprendimiento social, 1 y 46. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.